Ojo Tazno de Uyuta Sino de Hojas Grandes Ojo Tazno de Uyuta Sino de Hojas Grandes Estamos empatados los dos de calzón de cariño Los dos de calzón de cariño El mate no de ser vacino de jugada Desde la mirada jaque mate Estamos empatados los dos de lance y enterados La planta no de arbustos sino la de los pies La planta no de arbustos sino la de los pies Qué gato confundido Yo digo bicho y vos palanca Pero qué gato confundido El mate no de ser vacino de jugada De una mirada jaque mate Estamos empatados los dos de lance y enterados Tiene la mirada jaque de jugada ¡Agradezco! Gracias.